Bienvenidos a la práctica. Comenzamos la entrada en calor con movimientos de estiramiento. De pie con una pierna extendida hacia adelante y la de atrás levemente flexionada, inclinamos el torso hacia adelante, elongando el músculo de la pierna. El mismo movimiento con la otra pierna. Siempre realizamos este trabajo de acuerdo a nuestras posibilidades. Realizamos el mismo trabajo, pero esta vez presionando el pie hacia adentro. Recuerden imitar mis movimientos para así lograr un mejor aprendizaje. Ahora con la otra pierna. Siempre con cuidado y suavidad. El Tai Chi es equilibrio, balance y fluidez. Continuamos los movimientos de elongación. Con las piernas juntas y estiradas, entrelazamos los dedos de las manos y tratamos de llegar al suelo, siempre de acuerdo a nuestra condición física. El mismo movimiento de elongación, pero esta vez con las piernas separadas. El trabajo que veremos a continuación no es recomendable para personas inexpertas. Realizaré una serie de ejercicios a modo de demostración. Ustedes realice estiramientos sencillos y lentos, ya sea llevando alternativamente sus piernas o en el piso, rotando levemente su cintura. El estiramiento es un trabajo importante, porque es la función del músculo que nos brinda elasticidad. Sin embargo, debido a la vida relativamente sedentaria que llevamos, nuestros músculos han perdido gran parte de esta capacidad. Realice los ejercicios de estiramiento suavemente y sin la intensidad con la que yo los hago. Por lo tanto, para no producir daño en los músculos y tendones, debemos realizar este trabajo lentamente, con mucho cuidado y proyectándolo en el tiempo. Es decir que debemos darle una constancia en el tiempo, para poder lograr elasticidad. Respiramos normalmente, dándole importancia a la exhalación del aire y permitimos que el aire ingrese y se proyecte a la base de la espalda. Gracias por ver el video.